Ok, los invito a, por uno o dos minutos vamos a cerrar los ojos y simplemente sentir. Quiero que te percates de las sensaciones que hay en tu cuerpo. Y con sensaciones me refiero a cualquier cosa que puedas sentir, sea algún área donde hay pesadez, frío, calor, entumecimiento tal vez, un cosquilleo, una picazón, una palpitación o una vibración. Cualquier sensación en tu cuerpo. Así sea la sensación del contacto de tu ropa con tu piel. Lo de la parte de tu cuerpo que está sentada sobre alguna superficie. Y cómo se siente el peso de tu cuerpo. Observa si sostienes algún tipo de tensión muscular. Tal vez en tu frente, en tus párpados. Tal vez en tu mandíbula. Apretando dientes o labios. Lo que sea que sientas que estás apretando, te invito a soltar. Igualmente observa cómo es el patrón de tu respiración en este momento. Si tu respiración es lenta o es rápida. Si tienes más activa una de tus fosas nasales. Si tienes tapada alguna de tus fosas nasales o ambas. Y observa qué partes de tu cuerpo se mueven mientras respiras. Cómo es el movimiento en tu vientre, en tu pecho, en tu espalda. Tal vez tus hombros, tus axilas. Tal vez sientes un movimiento incluso en tu pelvis. Puedes juntar tus palmas en moderación al pecho. Te invito a conectar con tu intención personal. ¿Qué es lo que quieres manifestar? ¿En qué te quieres convertir? ¿Qué es lo que necesitas soltar o perdonar? Busca formular esa intención en una frase corta. O en una palabra. O en pocas palabras. Una afirmación positiva en presente. Puedes repetirla internamente tres veces. Te invito a sintonizar esa intención con el bienestar de todos los seres. Busca proyectar hacia el exterior tus mejores sentimientos, tu mejor emoción. Que todos los seres del universo vibren en la armonía. Que todos los seres estén en paz. Que todos los seres brillen. En conciencia, en amor. Que todos los seres despierten. En cualquier momento puedes empezar a abrir tus ojos. Bien. Bien, bienvenidos. Vamos a... La temática de la clase de hoy es algunas técnicas, principalmente respiraciones, pero también algunos puntos de acupresión para poder conciliar mejor el sueño. Creo que esto es algo que si bien es importante y funcionan esas técnicas, tanto la acupresión como las respiraciones, tengo una perspectiva siempre de que el buscar una píldora mágica para sanar esos problemas no siempre va a funcionar o normalmente no va a funcionar. ¿Y a qué me refiero? Que si es que tú sostienes malos hábitos, estas técnicas pueden ayudarte un poco, pero tal vez no te van a ayudar del todo. Y con malos hábitos me refiero principalmente al acostarte muy tarde y acostarte siempre mirando una pantalla. Hay tantas personas que tienen un televisor en su habitación o que se quedan viendo la computadora o ahora viendo el celular hasta la una de la mañana tal vez y luego inmediatamente buscan acostarse. O se siente a veces esa energía que es tan alta que ya es la una de la mañana y sigues con el celular y no tienes sueño. Y esto, claro, se debe mucho a, por un lado, el pasar el ciclo circadiano, que es nuestro ciclo natural de conectarnos, de sintonizarnos con el movimiento solar, cuando el sol se pone, cuando se hace de noche. Ya es momento de empezar a lentamente ir preparándonos para un descanso profundo. Y nos pasamos de ese límite. Digamos, lo más saludable sería acostarnos entre las nueve y las diez de la noche. Y luego hay personas, pues, que siguen hasta, tal vez, como digo, hasta la una de la mañana. Entonces, sí, eso sería lo primero, ¿no? Empezar a buscar acostarnos antes de las diez de la noche y también buscar dejar de usar el celular o las pantallas, que es la luz azul, una hora, por lo menos, antes de dormir. Obviamente, hay más factores que influyen. Tenemos un, tal vez, un excesivo consumo de estimulantes, ¿no? Tal vez personas que toman café pasadas las cuatro de la tarde. Cuesta más también tener, conciliar el sueño cuando tomamos café muy tarde. Algunas personas dicen que no les afecta, pero de todas maneras, y con más razón incluso, la persona que ha generado tanta tolerancia, que puede tomarse cuatro o cinco cafés al día y que no le afecta, hay una tolerancia. Y esto, igual, está ingresando ese estimulante de la cafeína a tu cuerpo y genera un efecto. Pero más allá de la cafeína, del café, también hay un excesivo consumo de azúcar. Entonces, muchas personas consumen, tal vez, algún postre, algún chocolate con mucho dulce por la noche. Entonces, eso también es un estimulante y también nos quita la capacidad de descansar bien. Y así, pues, hay muchas cosas. Pero creo que con las técnicas que vamos a ver el día de hoy, lo principal es para poder aliviar el sistema nervioso, poder aliviar la ansiedad, poder aliviar ese efecto del estrés, que es un gran causante del insomnio. Entonces, creo que cuando las personas podemos tener ese... Hay personas que a veces, por ejemplo, como yo, que a veces me da insomnio cuando tengo mucha ansiedad, cuando hay algo que para mí tal vez es importante, tal vez un viaje, me tengo que despertar temprano el día siguiente, o hacer algo que me quedo pensando en la noche y me cuesta conciliar el sueño. Pero sé que hay otras personas que les cuesta todas las noches o casi todas las noches. Entonces, para esos casos, por lo general, uno se queda pensando mucho o incluso uno se esfuerza por dormir. Entonces, uno está en ese constante esfuerzo, 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 tratando de quedarse dormido y eso es contraproducente. Mientras más tú te esfuerzas, menos te relajas. Para el Ayurveda, el desequilibrio de insomnio se debe a un exceso de aire. ¿Esto qué significa? El exceso de aire nos trae un exceso de pensamientos, un exceso de movimiento. Entonces, el movimiento tal vez no es necesariamente físico, sino en este caso un movimiento mental o un movimiento emocional. Son todos estos pensamientos que están en constante fluctuación. y lo que queremos, obviamente, para calmar este viento, este aire, es traer más de los otros elementos. Es algo que se puede hacer que para quienes somos padres sabemos como un bebé o un niño pequeño que tan fácilmente se calma cuando lo metemos a un baño caliente, un baño tibio caliente. A veces el baño calientito con manzanilla, por ejemplo. Yo sé que la mayoría de personas a veces no tienen una tina para tomar un baño en la noche, pero si la tienes puedes hacer tu baño con manzanilla y si no la tienes puedes tomar una ducha caliente porque ahí también la ducha haciendo agua es un opuesto al aire, el calor siendo fuego es un opuesto al aire. Entonces, traer más esos otros elementos, el agua, la tierra, el agua, la tierra y el fuego para combatir ese exceso de aire y la tierra puede ser también colocándonos más edredones, colchas, más peso encima cuando vamos a dormir. Mantener una temperatura caliente y bien enraizados, como decimos, trabajar en ese enraicimiento es muy importante. Algunas personas sufren de insomnio porque viven en edificios en pisos altos y tienen una desconexión con el suelo y tal vez paran mucho en edificios altos, tal vez viven en un piso alto, trabajan en un piso alto y están lejos del suelo o personas que viajan mucho también pueden desarrollar ese tipo de desequilibrio. Entonces, quiero que empecemos en hay algunos puntos de acupersión de la medicina tradicional china que podemos usar y tenemos dos puntos que están detrás de nuestra nuca y vamos a empezar con ellos porque podemos hacer respiraciones a la vez que trabajamos en presionar o hacer círculos en estos puntos. Entonces, tenemos lo que se llama el An Mian. El An Mian es un punto que llevamos detrás de la oreja del proceso mastroideo que es acá donde está el hueso que es el hueso que es el hueso que me va a ver acá. Entonces, queremos aquí empezar a generar una presión. Podemos hacerlo con dedos o con el pulgar. Entonces, tú vas a sentir acá como donde los huesos hay una esquinita entre los huesos y hay un hueco acá detrás de la oreja justo y tú puedes generar presión o presión y círculo. Y no queremos que esta no queremos que la presión sea demasiado fuerte, ¿ok? No es no es hacernos daño sino simplemente presionar un poco y tú puedes hacerlo por ambos lados, ¿ok? y empezar a presionar y hacer pequeños círculos y vas a sentir tal vez se siente hay cierta tensión o hay algún tipo de pequeño dolor y no queremos empujar hacia un dolor sino hacerlo de una forma relativamente suave. ¿Ok? Así como tenemos este punto An-Mian tenemos también el punto de la vesícula veinte ¿ok? Así es el nombre de este punto y esta vesícula veinte está digamos de ese punto un poco más cercano hacia tus cervicales entonces voy a voltearme un poquito digamos acá es el An-Mian y acá entonces es más cerca a las cervicales y un poquito más adentro pero tienes el efecto de difuminar la pantalla y cuando te volteas queda borroso lo voy a sacar no sé como yo no lo he puesto ni siquiera esto no sé ni cómo se pone ni cómo se saca a ver no sé bien cómo sacarlo ¿ahí dónde es? a ver más tal vez acá acá parece que tiene más ok le pongo no ahora sí bien gracias Marilena ok entonces voy a volver a mostrar entonces lo que estoy diciendo es que tenemos el An-Mian que está más hacia la periferia y tenemos el vesícula 20 que está más hacia la cervical la misma línea y lo bueno de estos dos puntos es que como están en la misma línea digamos debajo de de la línea del cráneo que si es que porque a veces puedes tú pensar ay no estoy 100% seguro si es que estoy haciéndolo en el punto adecuado no importa tanto porque estos dos puntos funcionan de forma similar y tú podrías oscilar entre ellos e incluso en el espacio entre ellos entonces voy a volver a tratar de mostrar pues yo tengo aquí es el An-Mian y aquí es la vesícula B ok en ningún momento estoy presionando sobre las cervicales sino que estoy al lado de al lado de ellas entonces tú puedes hacer círculo en el An-Mian o más adentrito hacer círculo en la vesícula 20 ok que sí hola hola ¿cómo estás? una preguntita el segundo punto que estás hablando el de la vesícula es igual hundido o sea está en la misma línea y hay un hundimiento igual en la misma línea a ver miren acá están los dos pasa que con tu con tu gorro no se ve muy bien tienes una capucha se tapa un poco gracias pues tengo acá el An-Mian y acá la vesícula B pues como les digo no te preocupes si es que no encuentras exactamente el punto pero sí también hay una pequeña hendidura hondidura pero toda esta línea al costado entonces al final es esta línea de la base de tu cráneo ok podemos ir trabajando en ella haciendo círculos haciendo precio y eso lo podemos estar haciendo antes de dormir podríamos decir si es que lo hacemos 30 segundos en cada uno de estos puntos porque voy a dar varios puntos 30 segundos en cada punto 30 segundos a un minuto en cada punto va a ser normalmente suficiente ok ese segundo punto esta vesícula 20 también es muy buena para temas como dolor de cabeza o dolor de nuca dolor de hombros incluso para el vértigo para el mareo también funciona bastante bien ok entonces vamos a vamos a empezar teniendo en consideración estos puntos y quiero que hagamos hay una respiración que es muy calmante ok que en el yoga le llamamos la respiración del abejorro pues normalmente la respiración del abejorro usamos nuestros pulgares para tapar nuestros eso se llama el trago que es esta este cartílago ok normalmente tapamos con el pulgar de esta forma pero en lugar de tapar con el pulgar vamos a usar otro dedo y llevar ese pulgar hacia uno de estos dos puntos sea hacia el anmian o sea hacia la vesícula 20 y lo que vamos a hacer para tapar el cartílago es usar el dedo que a ti te sea más cómodo ok porque para algunas personas es el dedo medio algunas personas usan incluso el meñique u otro dedo no hay ningún problema ok entonces en esta respiración del abejorro lo que vamos a estar haciendo es a la vez que estamos tapando el oído vamos a estar inhalando por la nariz y exhalando por la boca con los labios bastante juntos y generando una vibración ok como como haciendo un sonido sea en realidad es casi de cualquier letra sea el sonido de la S de la M de la B de la R entonces estamos haciendo un que sé que el Zoom a veces no se escucha bien el sonido pero queremos generar un sonido interno en la boca que haga que vibren los labios si se escucha el sonido cuando lo hago o no se escucha cuando hago un se escucha si se escucha ok excelente entonces vamos a buscar hacer ese sonido que vibren los labios ok sin que rechineen los dientes con los dientes un poquito separados pero que vibren los labios cada vez que exhalas entonces tú inhalas por la nariz y luego tú exhalas por la boca haciendo un un sonido de esta forma y a la vez tú vas a estar tapando el cartílago del oído para generar más vibración en la cabeza y con los pulgares tú vas a estar generando presión o círculos en esta área de atrás entonces lo vamos a hacer por unas vamos a empezar haciéndolo por unas solamente unas seis exhalaciones lo digo ahorita que lo vamos a hacer seis veces porque si no te quedas con los oídos tapados y luego nos perdemos entonces vamos a probar hacerlo seis veces con tus ojos cerrados si quieres la primera los tienes abiertos pero con los ojos cerrados vas a buscar llevar tus pulgares por detrás de ese proceso mastoideo tapar tus oídos inhalas por la nariz y exhalas por la boca con un sonido con un sonido y exhalas por la nariz y exhalas por la nariz bien y cuando terminas puedes quedarte unos segundos con tus ojos cerrados sintiendo y exhalas puedes lentamente ir abriendo tus ojos tenemos otro punto que se usa mucho en el yoga como punto de concentración que es lo que normalmente nos referimos a esta área como el tercer ojo o el entrecejo y eso se llama es este punto que le podríamos llamar el vaso gobernador 24.5 en acupuntura y medicina china que básicamente es el punto de nuestro entrecejo pero también aquí podemos hacer un pequeño masaje circular podemos hacer podemos hacer simplemente una ligera presión que son las esquinas internas que son las esquinas internas de nuestros ojos entonces quiero que por unos instantes agarras estos puntos y haces un pequeño círculo en las esquinas internas del ojo con cariño siempre con cariño tal vez puedes llegar a sentir ahí que hay como un huequito entonces queremos con cariño generar un pequeño masaje circular o presionando igual que en los otros puntos sea un minuto sean 30 segundos vamos a empezar haciendo esto y luego vamos a regresar al yin tang al punto del del entrecejo entonces una vez que hemos trabajado un poquito haciendo círculos aquí esto ayuda mucho a relajar todo el área de nuestro sentido sensorial visual y esto permite también relajar nuestra nuestra mente y así poder conciliar mejor el sueño entonces luego de haber hecho esto que estamos haciendo vamos a trabajar con el yin tang pero en conjunto con la respiración alternada entonces ¿cómo es que vamos a hacer esto? para la respiración alternada básicamente se usan esta es mi mano derecha por si acaso sé que a veces se voltea la pantalla ¿ok? entonces con tu mano derecha en tu pulgar y tu dedo anular o puede ser el pulgar y el anular y el dedo meñique el dedo chiquito son los que van a tapar los orificios de la nariz entonces para esta respiración alternada lo que vas a hacer es que el pulgar va a estar tapando y no tapamos de esta forma o de esta forma la fosa nasal sino que queremos encontrar esta linecita que está encima del trago se llama esto ¿ok? perdón el trago es el del oído de la oreja entonces queremos de la narina ¿ok? esta línea de acá queremos presionar en ese punto este es un punto marma también ¿ok? entonces aquí presiono y se tapa no tengo que estar tapando toda la fosa simplemente con la punta o la yema de mi pulgar presiono ligeramente ahí y eso es para tapar el orificio derecho y ahí yo puedo inhalar o exhalar por izquierda y luego con el anular o el meñique el mismo punto en el lado izquierdo y ahí para inhalar exhalar por derecha entonces lo que vamos a hacer es exhalar izquierda inhalar izquierda exhalar derecha inhalar derecha exhalar izquierda inhalar izquierda exhalar derecha inhalar derecha otra forma de decirlo es inhalo izquierda exhalo derecha inhalo derecha exhalo izquierda entonces mientras yo estoy haciendo esto voy a tener estos dos dedos libres y estos dos dedos que están libres van a ir a este punto en mi entrecejo ¿ok? vamos a hacer esta respiración alternada durante uno o dos minutos también y esto es algo que podemos hacer incluso cuando estamos tendidos en la cama ¿ok? tú puedes estar echado en tu cama y hacer un poquito la respiración alternada que es muy calmante tiene muchos efectos beneficiosos justamente para para calmar ¿ok? que es lo que estamos tratando de hacer en este momento calmar nuestra mente activar el sistema parasimpático que es la parte del sistema nervioso que nos relaja entonces acuérdate con tu mano derecha vas a empezar tapando el orificio derecho puedes cerrar tus ojos vas a colocar el índice y el dedo medio en tu entrecejo y vas a exhalar por izquierda inhalas izquierda tapas izquierda con el anular abres derecha exhalas derecha inhalas derecha cierras derecha abres izquierda exhalas izquierda y continúas a tu propio ritmo inhalas izquierda exhalas derecha y luego inhalas derecha exhalas izquierda queremos buscar que sea una respiración silenciosa 沢山 obviamente Instagram ah hasta por que sea sal y igual Gracias. 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 y lentamente abres bien, podemos vamos a volver a hacer esta respiración y vamos a agregarle algunas cositas primero quiero saber si es que para todos sé que algunos ya hemos hecho tal vez ese tipo de respiración en alguna otra clase y quiero que agreguemos tenemos algunos mudras que también nos ayudan a conciliar el sueño cuando hacemos eso eso se llama prana mudra que si bien lo podemos relacionar prana con la energía con energizarnos pero a su vez el sueño es parte de un ejercicio de energización muchas personas a veces piensan que la salud depende de una buena dieta y de hacer ejercicio pero uno de los pilares de la salud es el buen sueño y una de las formas en las que más obtenemos prana o energía es a través del sueño entonces podemos también podemos es difícil a veces dormirnos haciendo mudra pero yo lo he hecho sé que se puede hacer esto es más que nada cuando nos echamos en la cama boca arriba tipo en shavasana podemos hacer sea este mudra que es el prana mudra u otro que también funciona es apana mudra apana mudra es así el mudra del roquero entonces este apana mudra lo que hace es deshacernos de las cosas que no nos sirven y en este caso nos ayuda a procesar las emociones indigestas los pensamientos excesivos ok entonces podemos hacer estos mudras o podríamos también hacer lo que el mudra más clásico del yoga ok chin mudra entonces quiero que que probemos entre estos tres porque estoy usando estos tres hay más mudras los estoy usando porque quiero que los incorporemos a alguno de ellos en nuestra mano izquierda mientras hacemos la respiración alternada entonces tú vas a probar sea chin mudra sea prana mudra o sea apana mudra ok cualquiera de estos tres mudras en tu mano izquierda ok empezamos con uno y así mientras tú hagas tu práctica tú vas a poder ir eligiendo uno de estos tres mudras para para ver cómo se siente ok así como tenemos chin mudra unos prefieren hacerlo de esta forma también para controlar tal vez el aire y boca abajo lo que llamamos jan mudra está bien también ok podemos entonces hacer o así con la palma hacia abajo o así con la palma hacia arriba o lo podemos hacer de esta forma o lo podemos hacer de esta forma esto va a ser la configuración de la mano izquierda y si es que no hay ninguna pregunta sobre lo que estamos haciendo entonces quiero que agreguemos ok que agreguemos a esta práctica dos cosas ok una es que mientras tú inhalas tú vas a vamos a usar la atención entonces este paseo de la atención nos va a servir también para enfocar la mente en alejarse de distraerse en pensamientos y cómo vamos a pasear la atención cada vez que tú inhalas vas a llevar tu atención desde la base de tu columna desde tu coxis o desde tu suelo pélvico y cada vez que inhalas tú vas a subir por tu columna hacia tu cabeza o hacia tu coronilla y cada vez que exhalas tú vas a bajar desde tu cabeza o coronilla hacia tu coxis o suelo pélvico entonces inhalas subes la atención por la columna exhalas bajas la atención por la columna sé que hay personas que a veces les cuesta subir y bajar la atención que no se dan cuenta de que no perciben ninguna sensación y en ese caso tú puedes imaginarte una podríamos decir una luz blanca que sube al inhalar y una luz blanca que baja al exhalar subes al inhalar bajas al exhalar yo prefiero más buscar sentir las sensaciones en la columna pero para quien le es difícil sentir puede visualizar entonces vamos a hacer eso y vamos a hacer una cosa más que si es que se vuelve demasiado para tu atención pues algo no haces o no subes y bajas la atención por tu columna o no haces el sonido interno que vamos a elegir entonces ¿cuál es ese sonido interno? que cada vez que tú inhalas tú piensas en el SO y es más como que estás escuchando tu respiración y escuchando como ese sonido SO está dentro de tu inhalación y cada vez que tú exhalas tú piensas en el sonido HAM entonces piensas SO al inhalar y subir por tu columna piensas HAM al exhalar y bajar por tu columna hay personas que tal vez son religiosas y pueden usar otro tipo de sonido por ejemplo quien es cristiano uno de los nombres de Dios es Yahweh y Yahweh también está correlacionado con nuestra respiración tu inhalación suena como un JA o como un Y y la exhalación como un entonces inhalando piensas JA mientras subes por tu columna exhalando piensas DE mientras bajas por tu columna quien fuese tal vez musulmán puede pensar en AH mientras inhala y sube por la columna y LA mientras exhala y baja por la columna ok entonces lo más clásico que usamos en el yoga es el SO HAM pero podemos usar otros sonidos que se relacionan también con nuestra respiración entonces si no hay preguntas vamos a hacer la práctica doy un segundito si es que alguien quiere preguntar algo ok entonces mano izquierda prana mudra o apana mudra o chin mudra o yan mudra mano derecha vas a llevar tu índice y dedo medio hacia el entrecejo con el pulgar tapa su edificio derecho exhalas por izquierda inhalas por izquierda subiendo atención por tu columna tapas izquierda abres derecha exhalas por derecha bajando atención por tu columna inhalas derecha sube atención por tu columna tapa derecha exhala izquierda bajas atención por tu columna a tu propio ritmo Inhalas izquierda, exhalas derecha. Inhalas derecha, exhalas izquierda. Inhalas, subes la tensión por tu columna. Exhalas, bajas la tensión por tu columna. Inhalas, piensas en el so. Exhalas, piensas en el ham. 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 y vas a empezar a hacer pequeños círculos en tu entrecejo con esa presión entre tu índice y tu dedo medio y dejas la respiración alternada y simplemente te dedicas a hacer círculos en tu entrecejo y bajas tu brazo derecho para descansar y quedas unos segundos con toda tu tensión en tu entrecejo y una vez más elevas tu mano derecha y ese índice de dedo medio va al entrecejo y haces círculos círculos hacia el lado izquierdo en el sentido contraorario bajas nuevamente tu mano sintiendo esa área que acabas de masajear sintiendo tu entrecejo y lo vas a hacer una vez más círculos con tu índice de dedo medio en el área de tu entrecejo vas a dejar de hacer esos círculos vas a llevar el pulgar y el índice hacia las esquinas internas de los ojos presionando el área de la nariz presionando con cariño y pequeños círculos en esa presión también y bajas esa mano derecha y simplemente concentras en el área de tu entrecejo y lentamente puedes ir abriendo tus ojos bien, espero que se entiendan al final lo que estábamos haciendo era con el índice del pulgar presionando aquí antes con el índice de dedo medio haciendo círculos en el entrecejo entonces cuando vamos hacia la izquierda para allá es mi izquierda cuando yo voy hacia la izquierda en el sentido antihorario esto hace que un punto se relaje se suelte mientras que cuando vamos hacia el lado derecho lo activamos entonces aquí estamos buscando generar mayor relajación les voy a querer que hagamos otro tipo de respiración alternada que también es muy beneficiosa para para el insomnio para poder relajarnos y es similar a lo que hemos hecho pero siempre inhalamos por la izquierda y siempre exhalamos por derecha entonces esta respiración que le llamamos la penetración de la luna siempre estamos inhalando por izquierda y siempre estamos exhalando por derecha entonces yo tapo aquí inhalo izquierda exhalo derecha inhalo izquierda exhalo derecha de esta forma inhalo izquierda exhalo derecha no tan rápido como lo estoy diciendo ahorita lo tratamos de hacer lo más lento posible y sé que aquí puede haber ese tema de que tal vez tienes una fosa nasal tapada una fosa nasal bloqueada en realidad para nosotros poder conciliar mejor el sueño queremos que la fosa nasal izquierda esté más abierta ok entonces tenemos una postura de yoga que se llama padadirassana padadirassana busca encontrar el equilibrio entre nuestras fosas nasales entonces antes de hacer esta práctica porque lo ideal obviamente es que ambas fosas estén abiertas claro que sí pero siempre hay una oscilación en la cual una está más activa es que ambas estén abiertas pero que una esté más activa y en este caso la que queremos que esté más activa para relajarnos es la fosa nasal izquierda entonces vamos a llevar nuestros puños con los pulgares por fuera debajo de las axilas ok de esta forma lo podemos hacer por ambas entonces yo acá tengo mis puños debajo de mis axilas con los pulgares por fuera y voy a estar me ven ahorita estoy con los brazos cruzados de una forma y luego los voy a cruzar de la forma opuesta ok no importa ahorita cuáles de los brazos tengas tú adelante o cuál tú descruces y lleves hacia adelante ok pero queremos empezar con los brazos cruzados de una forma y simplemente acá yo lo que estoy haciendo es presionar mis puños dentro de mis axilas y mis pulgares quedan por fuera entonces quiero que hagas esto y cierres tus ojos y traigas la atención a tu respiración y observes cuál de tus dos fosas nasales está en este momento más activa o cuál está tapada no importa no importa no importa no importa no importa yo lo que estoy haciendo y vas a cambiar el cruce de tus brazos el brazo que está adelante ahora va detrás sigue simplemente observando tus cosas nasales y vas a liberar solamente la mano derecha y se va a quedar tu mano izquierda tu puño izquierdo debajo de la axila derecha como les he dicho tal vez en la cámara está al revés esa es mi mano izquierda dentro de mi axila derecha y concéntrate en tu fosa nasal izquierda en la parte traslido del río de la fila indicó la parte traslido de la roca que es el esposo de la fila indicó el río del océano y la marca está al auf la parte traslido del río de la fila indicó que está en la parte traslido del río del río de la fila indicó y lentamente sueltas. Y lentamente puedes abrir tus ojos. Tal vez sientas una relajación en este momento en tu cuerpo es probable. La razón por la cual hemos terminado con la mano izquierda debajo de la axila derecha es porque justamente este es un truco que es muy antiguo que funciona, que eso está comprobado que funciona y es que si es que yo tengo mi fosa nasal izquierda tapada yo uso el puño del mismo lado mi puño izquierdo y lo coloco debajo de mi axila derecha. Entonces, esto va a generar que se abra mi fosa nasal derecha y viceversa. Si quiero abrir mi fosa derecha uso mi puño derecho debajo de la axila izquierda para abrir la fosa derecha. Entonces, tú puedes usar este truco también de día o en cualquier momento cuando quieres que se active más tu fosa derecha, tu lado solo. Pero para descansar queremos principalmente que se activa la fosa izquierda que nos va a traer un estado de relajación más profundo. Entonces, vamos a vamos a hacer esta respiración alternada ahora inhalando izquierda y exhalando derecho. ¿Ok? Siempre inhalas izquierda, siempre exhalas derecha. Igual va a ser la configuración de la mano, vamos a tener el índice de medio al entrecejo y tú puedes hacer pequeños círculos. ¿Ok? Pequeños círculos siempre y cuando esto no te distraiga y si no, simplemente generamos una pequeña presión sin buscar lastimar. En tu mano izquierda quiero que busques usar ahora otro de los mudras. Hemos visto que podíamos usar prana mudra o apana mudra o yan mudra o chin mudra. Cualquiera de estos mudras tú lo puedes usar en tu mano izquierda. Mano derecha va a estar presionando y haciendo circulitos y al final vamos a usar con el índice de medio y presionar dentro de las esquinas, dentro de la nariz, en el área de las esquinas internas de los ojos. ¿Ok? Entonces, si no hay preguntas y vamos a también estar inhalando, subiendo por la columna, exhalando, bajando por la columna, inhalando, subiendo con el so o con el ya o con el a o con el shi. ¿Ok? y bajando por la columna mientras exhalamos con el ham, con el be, con el la, con el va, que son los sonidos más relacionados con la exhalación. Entonces, so ham es el más clásico que usamos en el doha. Entonces, mano derecha usas otro de estos mudras. ¿Ok? Mano derecha, perdón, sí, mano derecha sube, tu índice de dedo medio van a tu entrecejo, tapas orificio derecho con izquierda, inhalas, perdón, tapas orificio derecho con tu pulgar, inhalas por izquierda, tapa orificio izquierdo con el anular, exhalas por derecha, tapa derecha, abre izquierda, inhala izquierda, tapa izquierda, exhala derecha, continúa tu propio ritmo, siempre inhalas izquierda, siempre exhalas derecha, siempre inhalas sube por tu columna a la tensión, siempre exhalas bajas por tu columna a la tensión, y si no es demasiado, inhalas pensando en el so, exhalas pensando en el ha, o en los sonidos de tu preferencia. ¡Gracias! 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 Y lentamente sueltas. Simplemente observa tu entrecejo por unos instantes. Tenemos varios puntos más en realidad que usemos, que incorporemos. Entonces tenemos un punto que es el vaso 6, que básicamente, voy a levantar acá, el vaso 6 viene a ser, déjame ver cómo pongo acá, tú quieres colocar unos 4 dedos en, digamos, aquí. Ok, encima de este huesito. Entonces estos 4 dedos encima y por acá. Ok, entonces acá yo puedo hacer también presión o puedo hacer movimientos. Acá hay una contraindicación que es cuando una mujer está embarazada. Entonces no queremos generar presión en este punto durante el embarazo, en los primeros meses del embarazo, porque también este punto puede causar contracciones uterinas. Entonces sí lo queremos generar si una mujer está embarazada y está por dar la luz en su semana 39, 40, ahí sí. Pero de lo contrario, si no estás embarazada, no hay ningún problema. Entonces ese también es un gran punto, ok, que podemos hacer círculos y a veces se siente un poquito doloroso, ok. No queremos presionar muy fuerte, pero sí una fuerza suficiente, ok, para que se sienta un poco. Y acá también queremos presionar eso durante unos, tal vez, 30 segundos a un minuto. Y lo queremos hacer por ambas piernas, ok. Y ahorita solamente voy a mostrarlo en una, cosa que luego tú puedas usar todas esas técnicas para generar tu propio protocolo. Ok, tenemos el hígado 3. Entonces para el hígado 3 tenemos, a ver si es que logro subir mi pie. Ok, entonces para el hígado 3 queremos, entre el dedo gordo y el segundo dedo, buscar aquí, ok. Se ve ahí, acá queremos presionar. Entonces podemos presionar y generar pequeños círculos o simplemente presionar. Ese es un gran punto. Entonces básicamente este punto está entre metatarso del dedo gordo y el metatarso del segundo dedo. Y este punto del hígado 3 es ideal también para temas de, para regular la presión sanguínea. Muchas personas con presión arterial alta se benefician de este punto. Y también la presión arterial alta es un síntoma, podríamos decir, es un resultado de malos hábitos que también dificultan nuestra habilidad de descansar, de dormir. Porque el corazón está trabajando mucho, entonces baja la presión arterial, mejora la circulación también. Eso es algo también muy importante para poder descansar, que tu circulación esté bien, que no haya, se adormecen, se notan, muchas veces se adormecen partes del cuerpo que no están siendo irrigadas. Y eso no es lo más saludable para poder descansar todo el cuerpo bien. Y también este punto del hígado 3 reduce la ansiedad. Entonces tiene muchos beneficios, pero sí tiene gran beneficio para dormir. Entonces quiero, yo ahorita sé que ahorita en este ambiente de clase, tal vez es como, wow, no voy a estar una hora antes de dormir haciendo todas estas cosas. No, vamos a hacer más técnicas todavía y en realidad tú puedes hacer un protocolo personal mezclando estas técnicas como tú prefieras en realidad, haciendo un ratito la respiración del abejorro, por ejemplo, haciéndote el masajito en esos puntos de atrás, haciendo un ratito respiración alternada, haciendo un ratito la penetración de la luna, un poco de masaje acá, masaje acá. Ok, estos puntos que acabo de mostrar en el tobillo, en el pie. Tenemos otro punto en el pie, en realidad tenemos dos puntos más en el pie, voy a mostrarlos también ya que son beneficiosos. Entonces el primer punto del riñón, ok, riñón 1, básicamente está en esta parte de acá. Ok, entonces aquí tenemos el riñón 1 y también generar una presión en este punto. Ok, mira, a mí me gusta a veces usar de esta forma para generar más presión. Entonces presión en este punto o presión y círculo, ok. Esto también te va a ayudar. Y otro punto es en el centro de tu talón, ok. Entonces aquí, en el centro del talón. Yo también puedo ahí presionar y generar una presión o con el pulgar. O a veces tú podrías usar algún tipo de herramienta, ok. O sea, hay unas varas, unos palitos para masajearse, que te generan también un poco de, digamos, como un gancho que te puedes, un gancho con una bolita de plástico suave. O a veces podríamos estar, antes de dormir, pisando con los talones una pelotita de tenis, tal vez, o algo parecido, ok. Entonces esto, esto pues te puede, te puede beneficiar también. No tenemos que usar todos los puntos, pero me gusta darte la mayor cantidad de estos puntos que yo conozco que son buenos para tratar el insomnio. Los cuales en acupuntura se ponen agujas en estos puntos, ¿no? En un protocolo de acupuntura para insomnio se ponen agujas en todos estos puntos a la vez. Pero acá la digitopresión también nos va a funcionar, ok. Entonces, tenemos un punto más acá que es también el riñón 6, ok, que vendría a ser aquí debajo de este punto, debajo del huesito del tobillo, acá. Entonces acá también podemos generar un masajito. Ok, acá está muy bueno este punto. Y todo esto, sabes, este video va a quedar grabado, lo vas a poder volver a ver, ok. Y idealmente siempre en estas clases es bueno tomar tus notas y hacer la práctica, porque al final uno puede tomar notas y esto uno se olvida. Pero si tú empiezas a presionarte estos puntos y lo puedes hacer durante, en total todos los puntos en unos 10 minutos, podrías estar presionando todos los puntos durante medio minuto cada uno y te los vas a aprender. Se vuelve algo que tú te lo aprendes en una semana de hacerlo, tú te lo aprendes. Si no lo haces nunca, pues te lo vas a olvidar después del día de hoy, ok. Tenemos otro punto que se usa, es la vesícula 20, que básicamente es la coronilla, ok. El punto alto de la coronilla y ahí tú puedes también, esto lo podemos también hacer cuando hacemos la respiración del abejorro. Entonces quiero que hagamos una vez más la respiración del abejorro, ok. Entonces tú puedes, esta vez vamos a usar la respiración del abejorro con los pulgares en tus oídos y tus dedos medios o tal vez los medios de otro dedo más van a buscar tu coronilla. Entonces, ¿dónde encontramos la coronilla? Podríamos decir que es entre la línea de los oídos y la línea central, ok. Entonces el punto más alto acá de tu cabeza. Entonces una vez más, vamos a hacerlo durante simplemente unas tres veces para sentir esta presión en la coronilla. Tus pulgares van a tapar el trago, el cartílago de las orejas. Tú inhalas por la nariz y exhalas haciendo un sonido por la boca, cualquiera de las letras que vibre en tus labios. Empiezas inhalando por la nariz. Empiezas inhalando por la nariz. Y sueltas, vas a masajearte con algún dedo entrecejo. Pequeños círculos hacia la izquierda. Y vas a llevar tus pulgares detrás de tu cabeza, encima de tu nuca. Tratar de encontrar esos dos puntos que hicimos inicialmente, los primeros. Digamos, detrás de las orejas, en la base del cráneo. Y nuevamente con tu índice de dedo gordo. Los puntos de las esquinas internas de los ojos. Y lentamente sueltas. Y cuando te sientes lista, listo, puedes abrir tus ojos. Tenemos otro punto que es el que vamos a estar usando ahora para una siguiente respiración. Hay diferentes tipos de respiraciones enfriadoras. Y si bien la respiración enfriadora es algo que no queremos hacer en invierno. La respiración, código sagrado, 890. Ay, ¿qué pasó? Código para atraer dinero de gente. Ahí le cerramos el audio. Ok. Entonces. Tenemos diferentes respiraciones enfriadoras y son ideales para poder dormir, pero no son indicadas para momentos fríos. Entonces, si es que tú estás en tu cama con frío, no quieres hacer las respiraciones enfriadoras. Puedes hacer las respiraciones alternadas, la respiración de la luna, la respiración del abejorro, pero no las enfriadoras. Pero cuando son meses o un lugar caliente, ¿ok? Sí puedes hacer la respiración enfriadora. Incluso tú puedes hacer la respiración enfriadora si es que no hace mucho calor, pero tampoco hace frío. ¿Ok? Si es que tu cuerpo no está frío, puedes hacer tu respiración enfriadora. Hay diferentes formas de hacer la respiración enfriadora. Una es que simplemente hacemos la boca como un tubito e inhalamos por ese tubito. Y al final de la inhalación lo que queremos es tragar, como tragar un poquito de saliva, pero más bien es tragar aire, como pasar y luego exhalar por la nariz. Otra forma de hacer la respiración enfriadora es con los dientes juntos e inhalando por las esquinas de los dientes. Igualmente al final tragas. Tal vez esa vez sigue con un poquito de saliva, que se forma más saliva ahí. Exhalas por la nariz. Una forma más clásica de hacer este tipo de respiración enfriadora es poniendo la lengua entre tus dientes. Y como mordiéndola, pero con suavidad. E inhalas entre tu lengua y tus dientes. Tragas. Exhalas por la nariz. Y una forma que no todos pueden hacer, porque es un tema genético. Hay personas que no pueden hacer esta configuración con su lengua. Y para quienes pueden, se hace la lengua como tubito. Y se inhala por ese tubito de la lengua. Se traga. Y se exhala por la nariz. Entonces, vamos a usar un punto que es el punto del pericardio 6 en la muñeca. Entonces, tú en tu muñeca tú vas a contar, eso se llaman, son dos kun, que básicamente son tres dedos. debajo del pliegue y debajo de esos tres dedos. Entonces, en este punto de acá, aquí vas a tú generar una, sea una presión también, siempre con un poquito de fuerza, pero con cariño, sin hacernos daño. Presión, y puede ser un pequeño círculo. Personas que son más musculosas, más fuertes, pueden generar más presión. Entonces, esto, uno adapta la presión según la persona. Pero sin lastimar, ¿no? No estamos buscando hacer daño. Y obviamente, tenemos dos muñecas, eso lo tenemos que hacer un lado a la vez, salvo que alguien nos lo esté haciendo. Algo bonito también, que esto son prácticas que podemos, si es que tú vives con, tienes una pareja, esposo, esposa o pareja, y se pueden hacer esto mutuamente. Entonces, tú puedes estar masajeando a tu pareja estos puntos de detrás de la cabeza, encima de la colonia, entrecejo, por aquí, el tobillo, la planta del pie, los puntos que he mostrado, estos puntos también, en cada brazo, y no solamente en un lado. Entonces, tú mides tres dedos, y debajo de esos tres dedos, por aquí, entre, digamos, acá tenemos unos tendones, ¿ok? Entonces, entre esos dos tendones centrales, queremos generar esa presión, ¿ok? Y pequeños círculos. Entonces, esto, digamos, este es un punto, y tenemos otro punto que está en esa misma área, queremos también trabajarlo, que viene a ser el punto siete del meridiano del corazón. Entonces, el meridiano del corazón viene por el dedo meñique, entonces, este punto siete es más bien acá, en el pliegue, ¿ok? Pero cerca del meñique, entonces, por acá, más hacia el lado externo, no tan al centro, sino un poco al de externo. Este punto también está muy bueno para el insomnio. Entonces, tienes dos puntos en la muñeca. Uno acá, exactamente en la muñeca, un poco más tirando hacia el dedo chiquito, y otro que es aquí, a unos tres dedos de la muñeca, que viene a ser el punto del pericardio seis. ¿Ok? Entonces, estos dos puntos, esto puede ser masaje acá, masaje acá, 30 segundos en cada uno de estos puntos. ¿Ok? Entonces, vamos a estar haciendo, ¿ok? Aleatoriamente, por decir así, o a tu propio ritmo, vas a trabajar unos 30 segundos el punto este del corazón siete, unos 30 segundos el punto acá del pericardio seis, en un brazo, y luego también en el otro brazo. Y lo vamos a estar haciendo mientras hacemos algún tipo de respiración enfriadora. Entonces, como he dicho, tú puedes optar por boca en como pico de cuervo, se le llama, o dientes juntos, o lengua entre los dientes, o tubito de lengua, y siempre al final de la inhalación por la boca, tragas un poquito, exhalas por la nariz. ¿Ok? Si es que tú ahorita tienes un refrío, tienes alguna inflamación en la garganta, es mejor no hacer ese tipo de respiración. Y si es que ese es tu caso en este momento, entonces, tú puedes optar por simplemente hacer una respiración abdominal lenta. ¿Ok? Inhalas y exhalas lento de forma abdominal. ¿Y esto qué significa? Que cuando inhalas se infla tu barriga, y cuando exhalas se mete tu barriga. ¿Ok? Para quien tiene la práctica del Uyai, excelente, podemos usar el Uyai también para calmarnos. ¿Qué es el Uyai? Es cuando generamos un sonido como un ronquido en la garganta, tanto al inhalar como al exhalar, como que hacemos un... Como ese sonido, pero no por la boca, por la nariz. ¿Ok? El sonido es en la garganta. Entonces, puedes optar por hacer el Uyai, si es que tienes un tema ahorita de garganta, o estás frío, refriada, y si no, respiración enfriadora. Entonces, se viene a hacer también esa alternativa para los meses fríos, la noche fría, en lugar de hacer respiración enfriadora, tú puedes hacer una respiración Uyai. Mientras más lenta tu respiración, mejor. Sea la Uyai, sea la enfriadora, sea la mayoría de respiraciones, sea la alternada. Mientras más lento, mejor. ¿Ok? Mientras más largas tus exhalaciones, incluso mejor. Entonces, si tú puedes inhalar largo, y exhalar aún más largo, mejor. ¿Ok? Respiración larga, con exhalaciones lo más largas que tú puedas, siempre y cuando esto sea como. Entonces, tú puedes optar por cerrar tus ojos ahora, o si quieres los tienes abiertos, buscas uno de esos dos puntos, el del corazón, en el pliegue de la muñeca, o el del pericardio, unos tres dedos, más abajito en el centro. Yo voy a empezar con el del corazón. Y empiezas a hacer una respiración enfriadora, cualquiera de las que te he mostrado. Al final de desinhalación, tragas y exhalas por la nariz. Y voy a hacer tres respiraciones por punto. Yo cambio de punto. Voy a cambiar de brazo. Voy a cambiar. ¿Vale? bien, puedes descansar unos segundos, puedes seguir con tus ojos cerrados, simplemente sintiendo por unos instantes, y cuando estás lista, listo, puedes abrir tus ojos, bien, entonces, quiero resumir un poco, porque sé que son varias cosas las que hemos hecho, y lo que quisiera es que tú puedas armar tu propio protocolo, mezclando esas técnicas, unos 10, 15, tal vez 20 minutos antes de dormir, entonces, ¿cómo puedes tú empezar? Tú puedes empezar haciendo durante un minuto el paradirásara, en el cual tienes de esta forma tus brazos, entonces una vez que lo haces, cruzas también un minuto el otro lado, y puedes luego mantener un ratito tu mano izquierda para abrir más la fosa izquierda, puedes empezar ahí haciendo respiración alternada, y puedes hacer la respiración alternada teniendo apana mudra, o prana mudra, o chin mudra, o yam mudra, en tu mano izquierda, haces respiración alternada hasta que, antes de que se canse tu brazo, te haces masajito en el entrecejo, presionas, mientras haces la respiración alternada, presionas esquinas interiores, y luego puedes hacer la respiración de la penetración de la luna, en la cual tú inhalas izquierda, exhalas derecha, cambiando el mudra que estás haciendo en tu mano derecha, y también generando ese masaje. Luego puedes pasar a hacer la respiración del abejorro, y tú puedes optar, podemos estar usando en realidad siempre los pulgares, trapando las orejas, y tú puedes estar presionando arriba, y luego tú puedes cambiar la configuración, y con los dedos presionar acá atrás, sea el punto amnia, o este punto más cercano, a tus cervicales, haciendo esta respiración del abejorro. Y puedes empezar a hacer tu respiración enfriadora, usando lo que acabamos de hacer, el punto del corazón, el punto del pericardio, y puedes incorporar ahí el ujai, o la respiración enfriadora, mientras vas hacia tus tobillos, y hacia las plantas de tus pies. ¿Ok? Entonces, de esa forma, tú puedes agregar, algo que está muy bueno también, es en tus pies, sea antes de dormir, también colocar una batea con agua caliente, sin quemarte, y meter tus pies al agua caliente, puedes poner sal en el agua, y ahí mismo en el agua, masajearte estos puntos. ¿Ok? Te puedes secar los pies con una toalla, y puedes colocarte aceite en los pies. El aceite ayuda mucho también, para poder considerar el sueño. Aceite, idealmente aceite de sésamo. ¿Ok? Sé que esto puede parecer, ah, no, no quiero ponerme aceite antes de dormir, voy a ensuciar mis sábanas. Sí, entonces tú quieres masajearte con aceite, no con excesivo aceite, para ensuciar tus sábanas, masajearte los pies, masajearte los tobillos, estos puntos especialmente, masajearte estas áreas, y acá también con el aceite, y luego también puedes, con un papel toalla, o algo así, secarte el exceso del aceite, para poder dormir. ¿Ok? Sin manchar tus sábanas, tal vez poniéndote medias encima, para así tú poder descansar, y dormir bien. Entonces, quisiera, quisiera saber si es que hasta ahí, prácticamente, nadie ha, ha querido participar el día de hoy, nadie ha querido hacer preguntas, solamente al inicio, veo que hay algunas cositas en el chat, tal vez, y que dice, ¿qué hora consideras apropiado acostarse para dormir? ¿O qué rutina consideras que ayude antes de dormir? Ok, justamente, es lo que decía, creo que lo ideal, es estar acostándonos, entre las nueve y las diez de la noche. Entonces, es algo que, que para algunas personas es muy difícil, ¿Ok? En la vida moderna es difícil, y mucha gente se acuesta, y tal vez se pone a ver televisión. Entonces, la rutina que yo recomiendo es, no ver pantallas una hora antes de acostarse, ir apagando las luces. Pasa mucho que la gente está con la luz blanca, mucha gente le gusta mucho tener las luces encendidas, las luces LED. Entonces, si bien, vivimos, tal vez, en un departamento, en la ciudad, pero tratemos de emular la luz más natural de la noche, y vayamos apagando las luces, mientras más tarde se hace apagando las luces, para que tu ciclo circadiano, se acerque a la normalidad, y no consumas, azúcar, especialmente, o estimulantes, pasada cierta hora, una vez que oscurece, ya, ya, desde las seis, siete de la tarde, que sé que oscurecen diferentes, diferentes horas, diferentes países, pero ya empezar a dejar de consumir esos estimulantes. Ahí tengo otra pregunta que, pasa en ocasiones que una de las fosas nasales está más congestionada que la otra. Sí, claro, Oscar, es justo lo que decía, cuando está más congestionada tu fosa derecha, usas tu puño derecho debajo de la axila. Si está más congestionada la izquierda, puño izquierdo debajo de la axila. Entonces, hay otras formas, ahorita voy a mostrar algunas técnicas más para descongestionar, la nariz. Entonces, ¿qué más nos dicen ahí? ¿Qué aceite de sésamo servidía? ¿Oliva o coco? Ok, excelente. Bien, a ver cómo cierro estas preguntas. Idealmente, aceite de sésamo o de ajonjolí, como le llamamos en el Perú, pero sin tostar, ok, aceite crudo, aceite extra virgen, y si no, aceite de oliva también funciona. Aceite de coco, funciona en verano nada más, ok, contrariamente, yo, a mí me encanta el aceite de coco, ok, pero, el aceite de coco es un aceite que tiene una energética fría, entonces, no nos beneficia el aceite de coco para dormir, porque nos enfría más, ok, nos enfría el cuerpo, pero en verano sí, ok, en verano sí podemos usar el aceite de coco. Tal vez, incluso si es que tú lo derrites, lo entibias, el aceite de coco, igual sigue teniendo propiedades frías, pero si idealmente aceite de oliva también puede funcionar. Entonces, para descongestionar la nariz, ok, otra técnica que tenemos, es que tú levantas una narina, tapas la otra, y haces, inhalas, una vez, buscas inhalar, y luego exhalar con bufidos, con unos seis o siete bufidos, entonces acá, y repites, inhalas, y luego cambias. Entonces, ahí se sale la mucosidad, el tema es que este tipo de respiración, es un poco energizante, entonces, está bueno hacerlo, tal vez previamente, antes de empezar a hacer, lo primero que harías, podrías hacer esa técnica, o hacerla más durante el día, si es que las fosas están tapadas, pero realmente esta técnica, de ponernos de esta forma, es una forma más pasiva, que funciona muy bien, también para ir abriendo, esas fosas nasales. Ok, algo que, sé que existen unos sonidos, ok, que, hay binaurales, hay otro tipo de sonidos también, que, que están diseñados también para, para dormir. lo que, el problema en la actualidad, es que, la mayoría de personas, cuando escuchan, o ponen música, o ponen, este tipo de sonidos, para dormir, lo hacen con, el wifi, y eso también es una, una, algo muy importante, este, esta rutina de, desenchufar, o en todo caso, apagar el router, antes de dormir, apagar el router, poner tu celular, en modo avión, no tener tu celular, dentro del dormitorio, sé que hay muchas personas, que duermen, incluso con el celular, debajo de la almohada, están en su cama, con el celular, lo meten debajo de la almohada, para que suene la alarma, tal vez, o lo que sea, por la mala costumbre, y esto, el celular está, así está el celular apagado, así está el celular, en modo avión, sigue emitiendo, señales, ok, si no está en modo avión, está buscando, señal de wifi, está buscando, hay una emisión, de, electromagnetismo, que, nos dificulta dormir, y que nos, es más, nos perjudica, entonces, algo que yo te recomiendo, es que no haya, aparatos electrónicos, dentro de tu habitación, cuando vas a dormir, entonces, pero, si es que tú quieres, escuchar, este tipo de sonidos, o música relajante, lo ideal, es que tú, descargues, esta música, en tu celular, lo tengas, en modo avión, apagues el router, y puedas poner, estos sonidos, esta música, o tal vez, un yoga nidra, ok, entonces, y ahí también, entonces, que tú te descargues, el yoga nidra, y tú, puedas poner, este yoga nidra, en tu habitación, no debajo de la almohada, un poco alejado, igual de la cama, el yoga nidra, ayuda mucho también, a conciliar el sueño, ok, ahí en el Patreon, tengo una sesión, de yoga nidra, en alguna parte, que, que podrías descargarte, y escuchar, que te va a facilitar, también, el dormir, ok, entonces, sí, el yoga nidra, es una gran técnica, en realidad, nidra, significa justamente, sueño, ok, es el sueño yogui, por decir así, o el sueño, consciente, el, el, el entrar en el estado, entre estar dormido, y despierto, entonces, tengo un curso, de, que es de, más de 14 horas, en el cual, enseño a desarrollar, a diseñar, tus propias rutinas, de yoga nidra, que al final, cuando tú lo sabes hacer, también es algo, que tú misma, sin estar escuchando, un audio externo, tú misma, puedes echarte en la noche, y, guiarte, a través de estas técnicas, de yoga nidra, que te van a relajar, y que te van a hacer, dormirte, se vuelve, no es una hipnosis, pero es algo similar, a la hipnosis, es una hipnosis, más consciente, en estado, hipnagógico, entonces, ahí también, quienes están en el Patreon, pueden encontrar ahí, un cupón, de descuento, para ese curso, de yoga nidra, y si no me escriben, me preguntan, para, para darles, el link, ok, y, y pues, qué más, alguien tiene alguna pregunta, aparte de las que he leído, ¿saray? Pensé que se dice tu, tu micrófono. Sí, Pedro, una, una consulta, tú aquí nos estás sugiriendo, una, como una rutina, donde se, utiliza, todos los métodos, que nos has dicho, tú creerías, que podríamos, por ejemplo, utilizar, dos, y, tal vez probar, ¿no? Varios días, solamente dos, 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 de esos masajes, otros, otros días, otros dos, para ver, si tiene efectos diferentes, o si alguno nos genera, eh, un mejor efecto, podría también ser así. Bien, bien, excelente, sí, mira, María Elena, de todas maneras, como siempre digo, así sea una práctica de un minuto, es una práctica, ¿no? A veces, no nos da el tiempo, no nos da la fuerza, la voluntad, y, y pues, queremos hacer, si tú durante uno, o dos minutos, usas dos, o tres, de esos puntos, puede beneficiar. En realidad, yo sugeriría, usar, por lo menos, seis, de estos puntos, ¿ok? O, ya cinco, de estos puntos, para que tenga un efecto mayor. ¿Ok? A veces, usar solamente dos puntos, puede tener un efecto, pero, mejor usar unos cinco, o seis puntos. Entonces, tenemos aquí, uno, este del corazón, tenemos acá, el del pericardio, ahí serían dos puntos, claro, son dos brazos, hacerlo, treinta segundos en cada uno, en los dos brazos, son dos minutos, ¿ok? Los que, sí puedes hacer a la vez, con las dos manos, son los que están acá atrás de la nuca. Entonces, estos son muy buenos también, pero acá también, digamos, serías treinta segundos, el anmian, de más afuera, treinta segundos, el que está más pegado, hacia las cervicales, entonces, ahí tendrías un minuto más, treinta segundos más, el de la coronilla, treinta segundos más, el del entrecejo, treinta segundos más, el de las esquinas internas, los podrías estar haciendo esos, ¿ok? En realidad, si es que van a ser treinta segundos todos, te vas a demorar entre diez, diez minutos a más, tal vez, dependiendo cuánto tiempo lo haces, porque luego tenemos también los del tobillo, y los de las plantas del pie, entonces, yo más recomendaría, sí, está bueno lo que tú dices, Marilena, porque es como, ok, voy a probar, hoy día voy a hacer estos, ¿no? A ver cómo me siento, mañana hago estos otros, a ver cómo me siento, porque sí, el efecto es distinto en cada persona, y van a haber algunos puntos que van a funcionar mejor en ti, y otros que van a funcionar mejor en otros, pero de todas maneras, te recomendaría tal vez usar unos cinco puntos, y luego ir variando entre los cinco puntos que estás usando, para ver qué te sirve más a ti, qué es más efectivo para ti, pero tal vez dos puntos, puede ser suficiente, pero si es que lo haces, es más tiempo, ahí sí te quedas, sí, tal vez, unos dos minutos por cada punto, ahí sí funciona ser solamente dos puntos, ¿sí? Gracias. Bien, gracias, Marilena, ¿alguien más? Yo sé que ahí, Saraí está con su micrófono encendido, pero, tal vez lo apago, si es que no vas a hablar. Ok. Bien, última oportunidad, entonces, ahí está, no, no, ok, no he dicho nada. Bien, entonces, pues yo voy a subir esta grabación, la voy a subir al Patreon, va a estar abierta, para que la puedan ver ahí, y cualquier duda, me escriben por ahí, o me escriben por privado, siempre me gusta estar a disposición de mis alumnos, cualquier duda que surja, igualmente, si es que, luego, tienes comentarios, ¿no? Los testimonios también me, me interesa saber si es que tú llevas a práctica estas cosas, y, y cómo te sientes. Ok, les voy a, entonces, desear un lindo día, sé que estamos haciendo esta práctica por la mañana, busco incorporarla por la noche, y espero saber de ti. Bien, ahí tenemos un comentario, entonces, ahí sí, está, ajá, ok, Sarai, no, tal vez, tal vez tuviste, has visto mal la, la hora, Sarai, me parece que, que, que para España, la hora de hoy, era para las 13 horas, no para las 17, a ver, voy a, voy a ver qué raro, qué raro me parece que diga eso, ok, tal vez, tal vez en alguna parte, es que normalmente hago la clase, a esa hora, normalmente empiezo la clase, a las 17 horas de España, pero, esta vez, he empezado dos horas más temprano, ok, entonces, tal vez haya habido una confusión con el horario, bien, ok, bien, entonces, les mando bendiciones para todos, muchas gracias por estar aquí, y también, yo que me gustaría ver la clase, yo, 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 yo,